Hola amigos soy youtube al día de hoy les voy a traer otro video de clash of clans y bueno acá les voy a traer otro ataque de dragones nivel 2 y bueno comenzamos con este video ahí van a poder que voy a lanzar todito los dragones en una sola parte y en la parte de arriba lancé 10 dragones nivel 2 y bueno ahí vemos que active el hechizo de curación para que mis dragones no mueran por el refuerzo del enemigo bueno mis dragones no han muerto todavía ahí yo activé los montapuercos pero en verdad no ayudan en nada hubiera pedido mejor un dragón pero me dieron montapuercos que no es en verdad nada malo los dragones son mejores pero bueno ahí estoy matando 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 los dragones ya casi mataron todita la defensa y bueno ya mataron la defensa y activé de prepare and king para que no para que destruya la torre de electricidad para que no maten ninguno de mis dragones para que esta partida se acabe rápido bueno este video en verdad fue entretenido me gustó porque los dragones tienen un poder sorprendentemente destruyendo y bueno si te gustó este video suscríbete y dale like porque la otra semana voy a subir otro ataque de dragones o pecas ustedes decidan bye